Vamos, dale. Sí, sí. ¡Concéntrate! Hueso. ¿Le suena parecido a eso? ¿Será que esas cosas son hereditarias? Pelota contra la pared. ¡Eh! ¡Qué clásico! Guau, pero no tan duro, loco. ¿Pero qué? No tan duro. Y ya te iba a atajar con ese. ¡Eso! Hace que ya te acostumbraste a la otra pelota que es mucho más duro que esa. Y pesa más. Y esa te va a rebotar todo el tiempo. Y ya te va a rebotar todo el tiempo. Y ya te va a rebotar todo el tiempo. Y ya te va a rebotar todo el tiempo. Y ya te va a rebotar todo el tiempo. Y ya te va a rebotar todo el tiempo. Y ya te va a rebotar todo el tiempo. Y ya te va a rebotar todo el tiempo.